Bienvenidos a tu canal Cuscatlán 1525SB donde te mostramos cultura, costumbres, tradiciones, historia, vivencias, actualidad y desarrollo de El Salvador, el pulgarcito de américa. Ponte cómodo y disfruta de nuestro contenido. Hola amigos nuevamente su canal Cuscatlán 1525SB para El Salvador y el mundo. En esta ocasión nos encontramos en el centro histórico de San Salvador y vamos a hacer un recorrido por las principales calles y avenidas de esta ciudad para que puedas apreciar las diferentes alfombras que han elaborado donde va a pasar el Santo Entierro. Quédate hasta el final de este video para que puedas apreciar como los salvadoreños han puesto un poco de su empeño y de su esfuerzo para elaborar estas bonitas alfombras que vamos a ver a continuación. Estamos acá frente al Teatro Nacional y la Plaza General Francisco Morazán en San Salvador y pueden apreciar ustedes amigos la afluencia de personas, de turistas, tanto nacionales como personas que nos visitan de otros países. Se ha podido apreciar turistas extranjeros en algunos puntos que ya hemos recorrido. Acá en el centro histórico de San Salvador. Esta es una de las alfombras de las más grandes que hay en esta zona del Teatro Nacional. Miren amigos qué bonitos los colores que le han colocado en el Teatro Nacional. Hemos dedicado a esta alfombra su diseño. Un trabajo bastante, que lleva bastante esfuerzo, mucho dinero, dedicación. Nosotros pasamos en horas de la mañana por este lugar y pudimos apreciar como las personas estaban aquí trabajando. Ahí están aplicando agua para que se mantenga húmedo. Estas alfombras acá en El Salvador por lo general son hechas de sal a serrín a la que se le aplica diversos colorantes para que puedan ustedes apreciar estos bonitos diseños. Miren amigos qué bonito el esfuerzo de estos salvadoreños acá con esta obra frente al Teatro Nacional. de El Salvador. Vamos a hacer otro recorrido, otro punto de la ciudad donde también se han elaborado otras alfombras. Pueden ustedes apreciar la influencia de turistas, personas que se encuentran acá. Disfrutando de este arte, disfrutando de este Viernes Santo en el centro histórico de San Salvador, apreciando las bonitas alfombras. Viernes Santo señores, y así es el ambiente de Semana Santa en la ciudad de San Salvador. Estamos acá llegando frente a la Catedral Metropolitana. Esperamos, no tiene problema con el audio de fondo. Miren esta alfombra amigos. Una alfombra elaborada en base a sal y a serrín, donde se puede apreciar el rostro de Jesús. Vamos a continuar un poco más adelante. Nadie te amará como yo, Jesucristo. Miren que bonita frase. En esta alfombra, que se encuentra frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador. Elaborada por el Grupo Azokotpa. Ahí lo pueden ustedes apreciar. Continuamos con el recorrido. Otra balita de alfombra. Apreciando la Catedral Metropolitana de San Salvador. La Catedral Metropolitana de San Salvador. Nos vemos en la Catedral Metropolitana de San Salvador. apreciamos esta alfombra y tiene un lema muy bonito donde se puede leer la esperanza de los jóvenes es la resurrección del salvador mire que bonito el lema y el fondo el tono de los colores que se le ha dado a esta alfombra y acá tenemos una alfombra si no me equivoco puede leer dedicada a monseñor romero al santo de américa como es conocido estamos acá exactamente frente a la catedral metropolitana en lo que es el centro histórico de san salvador fíjate que la fila está larga ya me averigué y dura 15 minutos muy bonito los colores que se han utilizado en este trabajito que han hecho acá en esta alfombra en la noche va a ser muy vistoso los colores son como reflectivos por los colores que se le ha dado a lo que es la sal y nos falta otra alfombra por apreciar al costado oriente de la biblioteca nacional comienza amigos si te está gustando como los salvadoreños participan en estas festividades de semana santa y elaboran estas alfombras donde va a pasar el santo entierro de nuestro señor jesús una conmemoración que se lleva en diferentes países de américa de todo el mundo de fe católica bueno ahora nos encontramos acá frente al latinaes y vamos a apreciar las alfombras que ha elaborado la secretaría de la cultura de la alcaldía municipal de san salvador déjame comentarte que esta es de una de las alfombras más largas de las que hemos podido apreciar acá en el centro histórico de san salvador elaboradas como ya les dijimos por la secretaría de la cultura de la alcaldía municipal y su diseño hace alusión a los diferentes distritos que actualmente gobierna el alcalde del municipio de san salvador mientras lo que podemos mencionar el distrito de ciudad delgado representado en esta alfombra el distrito de ayustuxtepeque igual representado en esta alfombra donde se puede apreciar como diseño la iglesia católica del calvario muy bonito el diseño de esta alfombra es de las más coloridas y acá en esta parte representan a el distrito de cuscatanzingo y por último tenemos al distrito de mexicanos y este es el escudo de la alcaldía de la ciudad de san salvador bueno aquí están las personas disfrutando de las diferentes alfombras que se han elaborado en esta ciudad y es lo que te íbamos a mostrar en este video esperamos que te guste que comentes de que parte del mundo nos miras y si en tu país elaboran alfombras como estas o como celebren ustedes la semana santa en cuanto a lo religioso porque esto tiene que ver bastante en el aspecto religioso porque acá va a pasar el santo entierro de Jesús vamos a buscar un poco más adelante si encontramos los diseños te los vamos a mostrar bueno amigos y este fue el recorrido que hemos hecho para el salvador y el mundo desde el centro histórico de san salvador donde te hemos mostrado estas bonitas alfombras que se han elaborado en las diferentes calles y avenidas como te dijimos donde va a pasar el santo entierro de nuestro señor Jesús una fecha que se conmemora por parte de la iglesia católica o de la feligresía católica en diferentes partes del mundo esperamos que te haya gustado este recorrido y no te olvides de suscribirte a nuestro canal comentar de que parte del mundo nos miras y por supuesto regala un like por favor gracias gracias infinitamente les deseamos muchas muchas bendiciones hasta luego